Con las informaciones que tienen que ver una con la detención de quien habría asesinado a su expareja en Pilar. Este es el rostro del joven expareja, recordemos, de la mujer asesinada frente a sus hijos. Él es Brian Montenegro, tiene 32 años y esta madrugada fue detenido cuando volvía a su casa en la localidad bonaerense de Villa Astolfi. Sí, claro, ¿por qué mostramos el rostro de la mujer? Porque ella fue asesinada por este hombre, aparentemente están analizando la ropa de él, pero él tenía una orden de restricción, no podía acercarse a ella por hechos de violencia. Es así, y lo que decíamos anteriormente es el octavo femicidio en los últimos 15 días, un dato preocupante, un dato alarmante, un dato que va a llevar a tomar también precauciones y cartas en el asunto a partir de lo que ha sucedido con esta información conocida el fin de semana y dada y ampliada en el día de hoy con la detención de este femicida.